Se reporta el asesinato de dos mujeres en la zona norte del país, Orlin Castro. ¿En qué sector? Buenas noches. Hace buena noche, licenciado Alex Cáceres, a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. A esta hora de la noche nos encontramos en el sector de la Ribera Hernández. Solo aquí en media hora ya se va haciendo el levantamiento de tres personas. Hace unos minutos, las autoridades correspondientes han hecho el levantamiento respectivo de una persona que ha sido identificada como Juan Ramón Flores Sabio, exactamente en la colonia Brisas del Sauce. Este levantamiento ya ha finalizado por parte de las autoridades y han hecho el levantamiento de esta persona que ha muerto a causa de varios impactos de arma de fuego. Aquí donde estamos en estos instantes, por la colonia Alfonso Lacayo, autoridades se han hecho presencia aquí en este lugar porque se va a hacer el levantamiento de dos personas del sexo femenino que han sido encontradas en el interior de una vivienda. Según información preliminar, desde el día de ayer se había puesto una denuncia de dos mujeres que habían desaparecido y nos han manifestado que han sido encontradas en el interior de una vivienda aquí donde estamos ubicados en estos momentos y han sido descuartizadas según información que maneja el departamento de prensa de HCH, Televisión Digital. Miramos afuera de la vivienda ya las autoridades de la dirección policial de la DPI, el médico forense, miembros de la Policía Nacional Preventiva que se aprestan ya para ejecutar el levantamiento de estas dos mujeres. Se podría tratar de la madre y la hija según información que manejamos hasta este momento. Vamos a estar pendientes por las identidades de estas dos mujeres que han sido encontradas, asesinadas, que se había reportado desaparecidas desde el día de ayer en la zona norte del país, específicamente en el sector de la Rivera Hernández. Así que pendientes por cuando finalice el levantamiento y sean identificadas estas dos mujeres que han sido encontradas, descuartizadas en el interior de esta vivienda, ubicados en la colonia Alfonso Lacayo del sector de la Rivera Hernández. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, al estilo único de HSH Televisión Digital, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches.